el cabo polonio para mí es una cosa que me dio la felicidad me dio el punto de decir acá quiero vivir toda mi vida en este lugar que es mágico el mar para mí es todo me brinda muchas cosas importantes en la vida un área donde estamos conviviendo hombre y animal y el lobo forma parte del paisaje forma parte del atractivo turístico que tenemos acá adentro una invitación a la gente a que nos visite que visite el lugar que va a ver realmente es hermoso estuve probando diferentes tareas de trabajo y hoy siento que la gastronomía me asorbió y quiero crecer en ella la gastronomía rochense es muy amplia y muy hermosa tenemos una amplitud de productos desde la tierra hasta el mar elijo seguir viviendo en el cabo polonio porque es el punto en el cual yo encontré mi vida encontré la felicidad encontré mi trabajo hoy tengo mi familia